Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en... Smite Estoy aquí con Iborius y Dani Son unos verdaderos hijos de puta, pero bueno Gracias, gracias, gracias De nada, de nada, yo también te quiero Voy con Tomás Jr Estoy con la niña repelente Y yo con Rabo Buah, tío Esto no puede ser, ¿eh? Vosotros 30 y yo 28 Esto... Va a cambiar, ¿eh? Cuando... Buah, voy a ver si puedo pegarle un pollazo a nivel 5 a alguien Me hagas protección mágica, ¿no? Hombre Depende, son más magos Sí, sí, hace protección mágica, que son más magos Siguiendo que van a meter esos rayos por el culo Me van a reventar, me van a matar a dislikes, lo veo Sí Yo no Yo no Ay, qué pena que no tenga parte de bolleta El niño es suaje de bolleta El niño es suaje de bolleta Pero es junior, tío, es junior Cuando me compren las 15... Bueno, bueno, vuelvo a estar grabando Vuelvo a estar grabando, tranquilidad, tranquilidad Me voy, me voy Me cago en la puta, ha saltado Si no me dan el caramelo, no puedo No, 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 no puedes, no No quieres tu caramelo ¿Lo quieres de verdad o no? Ivorius Tío, que viene a por mí todo el puto mundo, tío El doctor Mundo Ay Sí, sí, sí Tengo la mitad de la vara de Tauti Tauti Hay una cosa que no entiendo ¿Es Tauti o Tauti? ¿Eh? Tauti Tauti, ¿por qué? Porque lo dices tú, ¿verdad? Sí Porque lo dice la mitad de la gente Tranquila Si peta esto, yo pongo el 3 que no ha servido de nada Porque ha sudado de mí como de la mierda ¿Quién se ha hecho mi mana? Vamos a ver, ¿qué es el retrasado? Tío, no me insultes Que tal, que broma Tío, estás insultando a Tomás, tío No, una vez insulta a Dani sin querer, tío Le llamé a Tomás Pero fue sin querer, Dani, tío No me guardes rencor A ver si lo consigo matar Y... No lo mato Muy bien Grande, Ivorius Vamos, vamos Queda nadie menos Paliza gitana Popo Popo Y robar las kills Dios Eh, chaval, es de aquí ¡Ah! ¡Hue, soy un Ferrari! Vaya de payaso Vaya payaso, tío Y se va, ¿qué hay? Mírame, mírame El señor Vaqueador Por favor, déjame hacer los stacks Vamos Tú querrás hacer nada Tú no te haces nada Ja, ja, pringón Uy, chaval Tú, tío, el Kukulkan en arena es inútil y a la vez útil Tío, déjame hacerme los stacks, anda Dani, ponte detrás Tú, Edgar, déjame hacerme los stacks, anda Pues ántelos Que lo he hecho para el daño Lo he hecho, pero sí A chuparla Va por mí, va por mí ¿Pero qué esto he hecho yo, tío? Solo he violado a tu madre tres veces Tío, qué asco Ah, vale, lo he estado saliendo Ah, ah, ah Que me da el loco ¡El loco! ¡El loco! ¡No! La búlte del Kukulkan Justo, justo se levanta Justo se levanta Justo ¡El milímetro después del meme Se levanta la puta ulti! Tócate el cipote Y yo, tócate el huevo izquierdo Ven aquí ¡Hala, chaval! Vamos a una mamada a cuatro patas Yborius ¿Qué pasó? Te he puesto la vida ¡Pero me ciego de ahí! Y more, y moreo Y que sí, y morió, y morió Y morió, y morió, y morió Se convirtió en Chocapick He metido dentro del Spawn y tal, chaval Está muy loco Se convirtió en grasa, tío Se convirtió en Chocapick En Bacon, en Bacon Dí que sí, dí que sí Vas a morir, vas a morir Y la atropella ¡Qué pesado, coño! ¡Lárgate! ¡Consigo un amigo, coño! ¡Cómete la perra! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Qué loco, qué loco! ¡Ha insultado a su madre! ¡Cómete la toda guarra! ¡No, tío! No me dejan conseguir mi caramelo ¡Qué oro, mi ca! ¡La melo! ¡Caramelo! ¡Qué oro, mi ca! ¡La melo! ¡Qué oro, mis pollazos! ¡No me lo cargo! Tranquilo, Animorius Tranquilo, yo estoy aquí Para hacerte KS ¿Qué, qué pararecles? Es tú que vamos ganando, eh ¿Qué, qué, qué rata? Espera que yo te hagas el rayo Eres un puto rata ¡Toma! Dices, tío, si me he intentado... Te quiero Mentiroso ¡Aaah! ¡Ay, Dios mío! Vamos a dejar las tonterías a otra parte Que estoy grabando y... Claro, grabar y tonterías No van juntas, ¿verdad? No, no, así que las tonterías Que no paren ¡Que no paren la fiesta! Tú, como se ponga chulo Me convierto en grande, eh Se ponga chulo Que se ponga chulo ¡En toda la boca! Convierto en grande Me convierto en grande Cuando se... ¿Y se convirtió en chocapique? Es un azul ¡Eeeeh! Como se ponga chulo Me la pongo grande Me la pone grande ¡Bolazo! ¡La lío, la lío! ¡Eh! ¡Viene! ¡Viene el loqui! ¡Viene el loco! ¿Quién ha muerto? Ah, vale ¡Oh! ¡Dani, corre! Conviértete en chocapique, hijo de puta ¡Oh! 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 ¡Que gane! ¡Que viene! ¡No pone de grasa esta! ¡Mie ha ido por mí, tío! ¡Lárgate de puta! ¡Furcia! ¡Corre, corre, desgraciao! ¡Ya no corro! ¡Yo me cago! ¡Dani, yo corro! ¡Dani, yo corro! ¡Ah! ¡Y eso! ¿Qué cojones ha venido? ¿Y se convirtió en chocapique? No, en chocapique, no, en colacao ¡No, tío! Que no has puesto de tanta velocidad No, no ha sido culpa mía, tío Es que yo ni foco alacao Vale, cada día No, tío, no pasa un día Yo en... ¡Squid! ¡En Squid! Aún peor A mí me da cáncer el Nesquid, tío Yo no puedo tomar Nesquid O sea, no puedes tomar Nesquid No, tío No, tío, me da cáncer ¡¿Qué?! ¡Mi maná?! ¡Buerrazo! ¡Se lo quedará! Y tú, que éste están tocando los huevos Y se lo queda Y se lo queda ¡Hijo de puta! ¡Horno de mierda! ¡Nani! ¡Yo te lo robo! ¡Yo te lo robo! ¡Tú, tú! ¡Que lo atropello! ¿Qué has atropellado? No atropellas una mierda ¡Ah! ¡Dios! Voy a ir con Pentarina, tío ¿Dónde está Pentali? ¡Pentali! ¡No mueras! Pentali no debe de morir, tío Pentali debe de vivir Es Pentali ¡Que se convierta en Chocapic! ¡Apuesta, apuesta! ¡Oh! ¡Tengo su speed! ¡Voy follado! ¡Po, po! ¿Cómo se ha podido salvar de esa ulti? ¿Alguien me lo explica? ¡Evágame, Dios! ¡Hijo de puta! ¡Pues lo mato! ¡Hijo de puta! ¡La falla! ¡Ja, ja! ¡Retrasado de los huevos! ¡Soy toma! ¡Soy toma! ¡No puedo saltar! ¡No puedes saltar, tío! ¡Qué pena! ¡Soy la puntita que faltaría! ¡Oh! ¡Soy me asusta, tío! ¡La mierda esta! ¡La basura andante de esta mierda! ¡Está tropeñado, chaval! ¡Está pegado, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí es el tío sin un maldito Ferrari! ¡Mira, mira, mírame! ¡Ascana en la 8! ¡Y esta zona blanca azul, tío! ¡Qué cojones era! ¡Ascana en la 8! ¡Una, una... ¡No me voy a hacerte la penta ahí de grande! ¡Je, je, 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 pero! ¡Ni voy a Dios! ¿Puedo tocar tus minions? Porque después se pones tonto con que... ¡Eh! ¡No, no! ¡Es que me estoy haciendo unos stocks! ¡Y no! ¡Y no! ¡Y no! ¡Sí! ¡Qué dices tú de ahí! ¡Ostras! ¡Qué fallado! ¡Me han dicho lo que y has fallado, eh! ¡Esto no puede ser! ¿Está aquí, está aquí? ¡No! Sí, sí, claramente. Yo lo veo, eh. ¡Y viene a por ti! ¡Viene, viene! ¡Que no puede ser la fiesta, broma! ¡Broma! ¡Me meto, me meto contigo, broma! ¡Ya tú sabes! ¡Me atropello, eh! ¡Que me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Te atropella, tío! ¡Ah! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, qué asco! ¡Venga, Dani! ¡Tomi! ¡Quién seas! ¡Dani! ¡Dani! ¡Tomi! ¡Tomi! ¡Tomi no! ¡Tomo! No pasa nada, que salgo. ¡Trataron la ulti! ¡La ulti! ¡Pollazo, man! Ya me están hablando por Skype. Cuando estoy grabando, lo odio esto. ¡Pollazo, man! Pues no. ¡Buah, tío! Parece que la chila cuando tira la ulti se cae y su rabo y ¡pah! ¡Chuparla todo! ¡Su pena! ¡Dios, me llaman! ¡Ah! ¡Señores! ¡Este! ¡Este es el toro de! ¡Te llamaba Deniborius! Bueno, o sea... ¡Next gen! ¡Eh! ¡Pero el Odin no estaba con nosotros! ¡Tú el gat, tío! ¡Feeder de mierda! ¡Feeder de una polla, tío! ¡Me hacen focus! ¡Si venía el de hasta por mí, retrasado! ¡Si lo has visto! A que te hago caerse, Dani A que le meto una ulti en toda la boca Le pego un pollazo a cualquiera Y vamos, sin dientes Eso sí, lanzo un rayo Y no lo diga a nadie ¿Pero qué coño viene detrás de las paredes? ¿Cuándo vaya a pegar un coño? Me cago en tu padre, a mí no me cortas el bar Me cago en... A vuérdale el atrombillo Que lo diga en serio Ay, falla, que es lo mejor ¡Eh, eh, eh! ¡Pero guarrazo! Mira por mí, tío Tío, me acaba de llamar Tomás ¿Tomás? ¿En serio? Se ha equivocado con la pizzería, tío ¡Qué grande! Doy vueltas Doy vueltas ¡Viejos de Dios! ¡Eh, ulti en toda la boca! ¡Uy, ni voy! ¿Defender esto del cosido? Cállate, Dios A mí no me dices lo que tengo que defender o lo que no ¿Sabes? Tú, 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 tú Como si te perdemos, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¿Y estos, chavales? Son unos jugones, tío Jugones Eh, los pollones Ostras, me ha dejado el de colla a cero coma, ¿eh? ¡Ah! ¿Quién es así? ¡Ohhh! ¡ Se convirtió en Chocapique Toma Estuve muerto, tío La muerte de Tomás, tío Mira, mira, otro que chilla como yo Es que es normal Triple a chuparla Yo me hago la doble aquí con todo el flow Que voy Cabracán Esto no puede ser, me compro maná, tío Y protección Físic El cabracán es mágico Es mágico, tío Desde cuando un tío que te mete de hostias Hasta el carrete de identidad Es mágico Eh, que de unos tira a la torre Retrasados de los huevos ¡Ah, bah, bah! ¡Ah, bah, bah! ¡Oh, la, lola, 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 lola! ¡Pallo, Hvey esa ulti! No, 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 se ha metido Lo he metido No se mete ¿No se ha metido? Sí, se ha metido, se ha metido No, no se ha metido No se ha metido Tú no moráis que perdemos, me cago en todo Ahora morirá alguien, ya verás Mira, ese ¡Uy, el Odín! ¡Que pillo! Edgar, tío, me cago en... Que no, payaso Mira, mira, el primero... El primero que muere Dario, ni ahora en la boca No, no, es que están matando Están matados, eh, me han dicho Esa Kali, como mola Se merece un pollazo Porque la van a matar, la voy a hacer modificar Dios, qué mal Vamos, 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 chavales No sé, hemos perdido ¿Qué va, qué va? Mira, yo aquí me hago... Soy pentarín, ¿vale? Mira Me llaman pentarín, ¿por qué? Porque con la ulti me hago así Tú, tú, tú Loki, 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 pilla ¿Qué haces tú de pentar? Venga, roba tu pentar ¡Row tu pentar! ¡Row tu pentar! ¡Eh, es una serie que quiero subir yo! ¡Row tu pentar! Como no me la has hecho aún la primera, mi primera pentar Sí, soy una cuadra con Baku Ya ves, soy una cuadra con Baku y así con todo mi flow ¡Uy! Tú, los minions, solo los minions, solo los minions Follow the minions, minions, minions Venga, morirás, tío ¡No me pueden matar! Bueno, cabra, acá la lo mejor y se pone ahí esto en todo su peño y su flow Le he metido una colleja a un minion ¡Qué flipa! ¡Que pilla este, Nivo! Dios, que poco ha faltado ¡Ah! ¡Y viene el Loki! ¡Viene el loco! ¡Loki salvaje! ¡Loki salvaje apareció! Y nos viola a todo el mundo Ya verás, perderemos ¡Al Loki! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Help, madafaka! No fallan todos, no fallan todos No pueden encontrar a mí Hay que ir a por uno Vamos a esa Kali ¡Lo matan! A por el Loki, a por el Loki, tú Esa Kali he pillado ¡Qué asco de Kali! Nuestra Kali es cáncer Cáncer rectal Tu o el portal de Kali ¡A tomar por culo! ¡Qué asco, tío! ¡Di que sí! ¡Qué asco de partida! ¡Di que sí! ¡A perder, hijos de puta! Eh, nos gusta perder, ¿vale? Vale, nos encanta Vamos Dani y yo No Ni Borius lo tiene verde Pero porque ha ganado una liga Pero Dani y yo creo que lo tenemos todo rojo A mí me encanta el rojo, ¿sabes? Todo rojo Venga, chavales Si os ha gustado, dadle like Compartid Y tal canal de Ni Borius Que os lo dejaré en la descripción Dani, ¿por qué no tiene? Chavales, tengo cero suscriptores Y con partner El partner Te paga cero céntimos al mes, chavales El dinero y el pan El dinero y el pan Sí, con el dinero De Machinima Que le sobra No, el dinero Yo creo Si yo pudiera elegir un partner El de Will Rex, tío Está claro, o sea Y ya sabéis Y comed bien Y comed bien Sí, no, no No como tomadas Que come ahí De toda la miseria No he llamado a Ni Borius Sin querer No, se ha equivocado En serio, tío Me acaba de llamar Venga, ya está Venga, hasta ahora Venga, ya está